No se buscan nada, si no son de 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 nada, si Y si hay que responder A ver lo que no tienes Que tu vento se termina No digas que eres real Si tú eres que se viva Que tú tienes lo que tienes Que te va a vivir la vida Deja ya aparentar Tu vida es una mentira Hasta enfrenteándome Estoy solo mintiendo, ¿sabes? Quieren creer algo que ya estoy inventado Algo que ya yo creeré Las vidas regales poseen No se canta canciones pegadas Si tu mujer quiere que la deje Ya me toco como el 23 Me fui con tu mujer Y me la chingué Nos vamos a perder Volando en un jet No la estoy quebrando Ya coloné Tengo 15 latinos No se buscan nada Si no condenamos Dejen me estar arrancando Si vos tres portas están en serio Ellos no tienen nada No se buscan nada Quieren aparentar Pero son ranas Si tú no tienes dinero En mi coro yo no te quiero Tú eres un milipollas, tío Tú cantas ya tencero Qué bacano Viajar al mundo Y con tu hermana Mete mano Quieren saber Como el dinero Como el dinero No buscamos Cuando tú eres Quieres que le den Le damos Le damos Le damos Vivando chulote Y mareante cartón Dique millonario No habito un millón Sabemos que tú eres El nuevo bolón Dúrpame la peli Que llevo el patrón Un saludo a todo el que se vio Ya somos vialentito Puse a ver la Shakira Me tiene en la vida Siento si pique ese picor Y yo puedo hacer algo de mentira Que nadie anda en eso A usted se le ve Que nunca en su vida Bregado con eso Si me fuente en la nieca Siempre vivía Y sigue explotando el peso Y yo estoy en la grada De una sola botella No me hagas eso No se buscan nada Si no tose nada Para todo el que se vio Para todo el que se vio El cuchillo Gracias por ver el video.